¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. El día de hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos helados o sundaes de Play-Doh y para ello tengo aquí estos cuatro containers que son tacitas o trastes para poder hacer nuestros sundaes. ¿Ven? Y por acá tengo muchos botes de Play-Doh, de muchos colores. Así es de que vamos a comenzar. Primero vamos a hacer una de estas copitas chiquitas y la vamos a hacer de muchos colores. Así es de que voy a comenzar poniendo Play-Doh de diferentes colores aquí en la parte de abajo. ¿Ven? Así. Y vean amiguitos qué colorida nos está quedando, me encanta. Ya nada más aquí podemos ahora sí como rotar los colores. Algo así. Nada más que se vea colorida. ¿Ven? Y ahí ya se ve de muchos colores nuestro sundae. Ahora vamos a usar un scoop o una cucharita como estas y vamos a hacer la parte de arriba. La vamos a hacer igual, de muchos colores. Entonces vamos a poner Play-Doh de muchos colores aquí. Así. Y vamos a hacer el scoop. Podemos presionar aquí en la mesa, así de esta forma. Y vamos a sacar nuestra bola de helado, a ver qué tal nos quedó. ¿Ven? Y vamos a ponerla aquí, arriba, así. Muy bien. Me gusta cómo se ve, pero para darle un toque extra, le vamos a poner un topping arriba. Y los toppings los voy a estar haciendo de esta prensita que es del playset de Play-Doh que se llama Scoops and Treats. ¿Qué les parece si le ponemos un teddy bear, un osito? Vamos a ponérselo aquí, así. Y ahí está nuestro primer sundae o malteada, no sé cómo les dicen en español. Pero vean. Vamos a dejarlo ahí. Ok, amiguitos, ahora vamos a usar esta copita de aquí. Y para esta copita, a ver de qué color la queremos. ¿Qué les parece si hacemos la parte de abajo todo de azul? Vamos a rellenarlo con Play-Doh azul. Y vean, amiguitos, así nos queda. Ahora vamos a hacer el scoop de arriba y lo vamos a hacer todo de color blanco para que sea como whipped cream. Vamos a usar nuestra cucharita para hacer la bola de helado. Podemos hacerlo aquí contra la mesa. Muy bien, vamos a sacarla. Ahí está, eso lo vamos a poner aquí arriba. Vean. Ahora con nuestra prensa podemos hacer los toppings. Vamos a hacer varios del mismo color, color azul. También vamos a hacer algunos de color rosa. Ok, amiguitos, y ahora sí vamos a adornar nuestro helado. Así nos queda este, ¿ven? Vamos a dejarlo aquí. Ok, ahora nos toca hacer este de aquí. Este vamos a hacerlo de Play-Doh verde. Muy bien, vamos a llenarlo todo de Play-Doh. Ahí está, ¿ven? Y la parte de arriba vamos a usar nuestro scoop y vamos a hacer de tres colores. ¿Qué les parece? Bueno, amiguitos, vean, el scoop de helado para este lo vamos a hacer de rosa, blanco y azul. Así es de que vamos a poner nuestros tres colores aquí. Vamos a poner el rosa por acá. Muy bien, ahí está. Vamos a oprimir muy fuerte. Y vamos a sacar nuestro helado, a ver qué tal nos quedó. Vean, ahí está la bola de helado de tres colores. Vamos a ponerlo aquí arriba. Y a este no le vamos a poner topping, así lo vamos a dejar. Ok, amiguitos, por último vamos a hacer esta copita de acá. Esta copita la vamos a rellenar de Play-Doh blanco. Simulando que es de vainilla. Así, ¿ven? Y le vamos a hacer una bola de helado de fresa, de este rosita. Vamos a sacarla, vean. Vamos a remover nuestra bola de helado. Vean qué bonita nos quedó. Vamos a ponerla aquí arriba. Así. Y ahora vamos a hacer toppings de diferentes colores. Y bueno, amiguitos, vamos a adornar nuestro último helado que hicimos. Un corazoncito. Este es un pretzel. Tenemos por acá. Un sprinkle. Este es un teddy bear. Vean. Así nos queda. Y bueno, amiguitos, aquí pueden ver mis cuatro helados o sundaes de Play-Doh. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Mi favorito pienso que fue este de aquí. No sé, en realidad todos me gustan. Pero sí, mi favorito fue este y este, estos dos. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gustó el número uno, el dos, el tres o el cuatro. Y amiguitos, eso es todo por hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal si no se han suscrito aún, para que nunca se pierdan uno solo de mis videos. Si les gustó este video, regálenme un like o muchos, muchos likes o me gusta. Compartan este video con quien ustedes más quieran. Y nos vemos en un próximo video, amiguitos. ¡Hasta luego! Bye, bye.